¡Hey amigos! ¿Qué tal a todos? Aquí FenixBlack, aquí Nientozuneo, continuando con Cyberpunk. Nos habíamos quedado justamente... Bueno, realmente ahorita vamos a continuar con otra misión. Ya las otras ya las habíamos terminado. Así que ahora lo que tengo que hacer, lo que tengo que hacer es venir aquí... ¿Por qué no puedo correr? A ver, espérame, ¿no puedo correr? Ya, ahora sí, ya. No sé por qué pasa esto a veces, pero bueno. ¿Yudy? ¿V? ¿Puedes venir ahorita? Espera, ¿qué? ¿Ha pasado algo? Sí. Solo ven. Uy, ¿y pensar que yo estaba en otro lado? Bien, a ver. Curro actualizado, princesa. Válgame, ¿de qué se trata esto? Ok, a ver, esperen, a ver, esperen. Ahora que, ahora que... Yo ya estando aquí, ¿eh? Ah, pero esto es... Vea el apartamento de Judy. ¿Alguna vez has oído eso de crear cuervos y te sacaran los ojos? Esto es secundario. ¿Qué tan lejos estoy? A ver, espérame, vamos a ver qué tan lejos estoy. ¿Sabes que te di un bofetón? Eh, esperen que... A ver, no estoy muy lejos. Vamos a ver si esto es sencillo. Por lo común esto es sencillo y ahorita continúo con esto de la misión principal. No me esperaba esto, ¿eh? No me esperaba que Judy me llamara ahorita. O sea, estuve jugando bastante antes y justamente ahora me llama. O sea, no ahorita estuve jugando, pero antes de este episodio hice algunas misioncillas, cosas por el estilo. Y no me esperaba que me llamara justamente ahora que prenda el juego para hacer la misión principal, ¿sabes? Es como que, ajá, ¿en serio? Bien, a ver, vamos para allá entonces. De hecho, no sé, ¿a ustedes les gusta más la cámara en modo primera persona o en modo tercera persona? Es que en modo tercera persona se ve bien. Se ve acá como que... Uy, esto no era por aquí, ¿no? Pequeno detalle, creo que esto no era por aquí. Ahorita vamos a ver cómo nos vamos aquí. No estaría de más que le metieran algo como para... Para poder bajar de... No sé, del puente. Va a decir Fenix, ¿en serio? Sí. Vamos a ver cómo le vamos a hacer. Nos vamos a aventar de un puente. Chequen esto, chequen esto. Bueno, realmente no, me voy a morir. Bien, eso es para allá. Bien, sí llego. ¡Qué bien! ¿Dónde caí? ¿Qué? Hombre, todo se les ocurre hablar ahorita. Me lleva. Bien. Por cura al máximo, muchachos. ¡Qué bien, bien, bien! No me pasa nada, no me pasa nada. Bien, bien, en fin. Ya llamé al auto, ya llamé al auto. No venía. Pero bueno, ahora sí, vámonos. ¡Eh, fácil! Ahora sí ya estoy cerquita. ¡Oh, Dios mío! Nada más que... No sé qué onda con lo de la main. No sé qué onda con eso, eh. Ahorita ya llamándome todo el mundo. Todo el mundo se le ocurre ahorita llamarme. Justamente cuando estaba haciendo lo otro de la misión principal. Pero por favor, hombre. Bien, vamos a ver de qué se trata. Porque les digo, me parece interesante esto de Judy. No es porque sea Judy, la verdad. Es que es una amiga de la misión principal. Y bueno, hay que ver qué le pasa, ¿no? También, a ver si después veo lo de la main. A ver qué es lo que le pasa. ¿Qué es esto? ¿Placid? Anda con cuidado. Usuario inactivo. ¿Cómo? Usuario inactivo. Bien, quién sabe. Puedo entrar aquí. Apartamento de Judy. Llamar. Judy, ¿estás ahí? ¿Qué te pasa? ¿Yudy? Ah, ah. ¿Qué estás haciendo? ¿Te caíste o qué? ¿Qué rayos? ¿Qué le pasó? No le voy a decir nada. ¿Hay que hacer algo? ¿Le has tomado el pulso? Sí, ya me di cuenta de eso. Pero bueno, eh... Bien, hay que hacer algo. Como quiera. Bueno, en teoría ya no la necesitábamos. Sí, ¿verdad, Johnny? Levantar. Quizá no deberíamos moverla. Pues sí, eh. No veo claro eso de moverla antes de que llegue la pasma. Para ellos es otra pinche prostituta muerta. Les valen madres. Lo menos que podemos hacer es tratarla con dignidad. Ok, bien, 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 bien. Ok, pobre chica. Yo realmente pensé que iba a estar bien. No sé, o sea, sí... O sea, técnicamente esto, aunque sea misión secundaria, afecta mucho a la misión principal, ¿no? Digo, técnicamente por ella hicimos todo lo demás anterior. ¿Cómo? Ah, me está llamando. Chambre. Bien, vamos a dejarla aquí entonces. ¿Qué locos tuvo esto? Pues no es como que se va a ir a otro lado, ¿no? Ok, no. Uy. Espera, ¿qué...? Tenías que hacer la tina, eh. Me encanta. Uy. ¿Y ahora qué voy a hacer? Me lo voy a tener que llevar yo, ¿no? Yo creo. Eh, no hubo suerte, ¿no? Ah, sí hubo suerte. Vaya. Con gritos sí funciona la gente. Vaya. Querían que la dejara en hielo hasta mañana. ¿Puedes creer con qué huevos? Pues a lo mejor están ocupados, ¿no? Ellos lidian con la muerte cada día. Lo cierto es que has estado blanda con ellos. ¿Qué? La poli anda corta de personal. Bienvenida a Naisiri. No, la poli anda corta de personal, ¿no? Les falta gente y les sobran problemas. Es lo que hay. Digo, algo más... Qué sorpresa. ¿Quién querría ser un cerdo o cuerpo en esta pocilga de ciudad? Sí, ¿verdad? Qué bueno que ya entendiste. Bien, Judy. Este... Hablemos. Le voy a poner algo para que se vea más como una persona que como un cuerpo. Ah, yo pensé que era un perro. No sé. Ok, bien. No sé a qué te refieres con eso, pero bueno. No se hubiera dicho que se hubiera visto The Sentent. Ah. Bien, la cerramos. Chale. Que no esperaba esto, la verdad, ¿eh? No pensaría que iba a ser por otra cosa, no sé. En plan... Güey, gracias por todo. Vamos a cenar, no sé. Hubiera estado mejor, ¿no? ¿Tienes un churro? Ah. Sí. No sabía que fumarás. Pero... Es malo. Lo dejé hace años. Pero necesito algo más que aire en los pulmones. Porfa, nomás uno. Uy. Va a ser que no. Bueno, toma. Se me han acabado. Ah, a mí no me gusta darle de fumar a la gente. Esto no es bueno para nada, pero... En el juego esto... Bueno, o sea, no sé. No sé si dárselo. O sea, me voy a ver sangrón de que... O sea, también... También yo que saco la cajetilla. Bueno, este tipo aquí en el juego saca la cajetilla. Por Dios. O sea, yo en la vida real jamás cargaría nada de eso. Pero, o sea... Si los tuviera, los daría. En fin. Usted. Ah, ya, hombre. Ya. A ver si una volvodicta o algo así. No, yo no fumo. No, no, no. Bueno, ya como sea, hombre. Chale, yo ni quería esto. ¿Y por qué quiero una cigarrera? Así ni fumo. Bien. Pues este... Carajo, Evie. Qué mala onda, ¿no? La defraude. Pensé que si le daba espacio o algo de tiempo, volvería a ser la misma. Ah, no sé qué decir. No puedo creer que se rindiera. Ah, no sé qué decir. No sé qué decir. Estas cosas se me dan como el culo. No digas nada. Hiciste más por ella que cualquier otra persona. Judy, sabes bien que tenía una razón para encontrarla. Lo que cuenta es lo que ofreces. Y le diste la libertad de elegir. Quizá. Pero nunca imaginé que fuera a elegir esto. Sí, yo tampoco, eh. Digo, ya estaba fuera de peligro. Ya ni siquiera la necesitaba. No sé por qué hizo eso. No pude pensar en nada más que en su estado. Su teca estaba limpia. El lector de muñeca funcionaba bien. No estaba dañado. Así que tenía que ser un trauma psicológico. Investigué un poco más en sus virtus y encontré al leñador. El leñador. Él la tenía. Podía hacerle lo que se le diera la gana. Y lo que le hizo. Cuando se aburrió, la botó al carajo. Ah, entonces encontraste más grabaciones. No, ¿qué le hizo el leñador? ¿Qué le hizo el leñador? ¿Lo viste? Uy, como que se enojó. No sé. Sí. Y de veras me gustaría no haberlo hecho. Vaya. Entonces, ¿qué encontraste? ¿Más grabaciones? ¿Dices que hay más grabaciones? Volví a verlas dañadas. Mucha estática. Fue difícil encontrar algo. En serio. En algún punto me encontré como un eco de la pelea que tuvimos. La última vez que nos vimos. Pero sé que no estaba grabando. Entonces, ¿por qué guardarla como una neuro? No tengo la más puta idea. Tal vez la recordó después, la revivió o algo así. Capaz que el implante estaba encendido cuando... Ya sabes, como mecanismo de defensa. Escapar al pasado para no vivir en el presente. Bueno, no sabía que fuera semejante ni... No sabía que ese tipo fuera un puto monstruo. Creía que solo era un baboso sin más. Es muy convincente. Yo lo conocía, pero nunca pensé que fuera un pinche enfermo. ¿Entonces me lo tengo que echar? Digo, a grandes rasgos es lo que tenemos que hacer. ¿Cómo qué? Todavía no sé. Creo que voy a llamar a Sus. Gracias, Ube. Lo siento, pero ahorita quiero estar sola. Te prometo que te llamo. Oh, claro. ¿Seguro que no necesitas nada? ¿Seguro que no necesitas nada? No, pero gracias por preguntar. Claro, bien. Muy largo. Llámame por oro. Está bien. ¿Qué dice? Despierta y despierta a otros funetes. ¿Qué? ¿Colectivo de quién? Ahora estos quiénes son. Ok, bien. Esta ciudad está llena de cosas. Realmente aquí en el juego te saturan de tanta información. O sea, te mandan correos electrónicos que están con un montón de información. Es como si realmente fuera una ciudad en la vida real, realmente. Entonces es como que te mandan propaganda. O sea, de todo te mandan aquí. Es algo súper curioso, pero bueno. Completado, ¿no? Bien, por lo menos ya hicimos esto. Por lo menos así ya saben lo que sucede. Si no, contárselos creo que hubiera sido medio raro. Qué bueno que me sucedió aquí, la verdad. Esta misión. Les digo, yo quería hacer la otra. Pero pues bueno, ya. ¿Qué pasó esta? Pues la verdad es que estuvo bastante, bastante interesante. Por lo menos ya terminamos de ver cómo acabó Evelyn. Chale. Dije, a lo mejor ella, no sé. Vuelve en sí. Nos cuenta un poco más. Obtenemos más información de algo. Yo qué sé. Pero no. O sea, topamos con pared con ella. De ahí nos mandó con los otros tipos. Los otros tipos nos llevaron a ver a la otra loca. Que era ex de Yonic. Que ahora controla la red o algo por el estilo. Y bueno, o sea, Evelyn sí ya no era muy necesaria. Pero. Pues no sé. A lo mejor sabía algo más. A lo mejor nos pudo haber dicho otra cosa. Pero no me esperaba eso, ¿eh? Realmente. Fue algo sorprendente. Bien. Hola, un amigo me ha pasado tu... ¿Quién es este? Si es la... Tengo un encargo para ti. Llámame si te interesa. Oso, pozo. Esas son buenas cosas aquí. Bien. Primero necesito esto. Es que las misiones secundarias... O sea, esta por lo menos estuvo cortita. Pero hay unas que sí están algo largas de... Ve por esto, ve por el otro, ¿no? Me traen de traidor, técnicamente. Bien. Vámonos entonces al Afterlife. A ver qué es lo que sucede ahí. Vamos a ver. Me quedé con ganas de preguntar ahí en la barra... Si le podrían poner un nombre, alguna bebida... Con... Con el nombre de Jackie, ¿no? O sea, con el nombre de... De mi amigo. Que puedas, descanse. Pero bueno, vamos a ver qué sucede. Ahora sí ya podemos entrar, ¿no? ¿Quién me llamó ahorita el otro? Ah, me llamó el taxi, ¿no? El que me llamó también fue el taxi. Pero ¿cuál era el taxi? Nada más quiero ver cuál es la misión en diario. ¿Cuál es esta? Ahí, aquí. ¿Qué es esta? Llamo Sobob, no sé quién. Investiga la página del mensaje colectivo. Ah, esto también era misión. Vuelve a la sede de la Mian. Ok, bien, bien, bien. De la Main, es de la Main. Bien, entonces luego iré, luego iré. O sea, son misiones secundarias. Como quieras, son taxis. O sea, está medio raro esto. Les digo que luego tienen personalidad los... Los taxis. Y sabe, quién sabe. Parece ser que entonces les afectó un virus o algo por el estilo. La última vez que vine aquí fue con mi amigo. ¿Qué rayos? ¿De qué están hablando? Eh, ¿cómo va todo? ¿Qué pasa? Entra. Ah, hola. Este... Que sabes que tu jefe se murió, ¿no? Y no por mi culpa. Bien, ¿podría hablar con ella? Eh, Juve. Claro, ¿no? ¿Vienes a hablar de mi oferta? Ah, no, lo siento. Es por otro tema. Eh, las carreras callejeras. No, de momento no. La verdad es que vengo por otro tema. Sin problema. Pásate por mi taller cuando pueda. Genial. Ah, pero no le puedo decir que pongan el nombre de mi amigo. Eh. Pon la bebida del nombre de mi amigo. Ah, chale. Pues entonces no. Este es malo. ¿Quién es malo aquí? Este. Uy. No voy a hacer que se saque de onda. ¿Qué es esto? Uy, no, yo no te metí en nada. A ver, ¿y ellos quiénes son? Ah, es ella con mi. Tengo que hablar. Es una mujer, entonces. Eh, ¿podemos hablar? Necesito un víxer urgente. No, ¿podemos hablar? Ah, gracias. No sé por qué este me recuerda al de Mafia. ¿Tres? Bien. ¿Me tengo que sentar aquí con ella? ¿O de qué lado? Yo diría que de este lado, ¿no? Oh, es cierto. Es la que conoce Johnny. Ok, bien. Necesito tus servicios. Busco a un tío. Anders Hellman, un ingeniero top. Curró para Arasaka. Un milisor. Anders Hellman, ¿puedes decirme dónde está? Gracias. No me las des todavía. Primero, mi ayuda tiene un precio. Segundo y tercero. Segundo y tercero. Dexter Deshawn. Jack Ewells. Tiba. Has hecho mucho ruido, Uwe. Y dejado un reguero de cadáveres también. Le echamos la culpa a la mala suerte. No, ese sí fui yo. Esa es mi chica. Pregúntale por lo de la torre Arasaka. Cuando me pegaron un tiro delante de ella. ¿Tú también has perdido gente en combate? ¿Dejaste que mataran a Johnny? ¿Quieres repasar las necológicas? Pues vale. Johnny Silverhand. Liquidado en la torre Arasaka. Delante de tus narices. Uy. Tengo más, si quieres. ¿O podemos hablar? Menudos cojones. No me gustan los hombres así, pero así te pega. Pero me la sudan los sentimientos, siempre lo he dicho. Estos son negocios. Necesitas mi ayuda. Así que consigue esos edis. ¿Y si no tengo pasta? Ah, sí la voy a pagar. Ya, hay que ahorrar tiempo. Válgame. Bien, pues me voy a tener que embriagar aquí. Esperar todo un día, en serio. Ah, pues vamos a esperar, ¿no? Supongo que esto iba a ser otra misión. Algo por el estilo. Pero bueno, tengo el dinero. Entonces hay que adelantar un poquito esto. Luego me traen de puro trámite. Ya, ya. Luego traeme esto. Luego traeme el otro. Oye, ¿te interesa un trabajito? Vengo a ver a Rogue. Vengo a ver a Rogue. Me está esperando. Ah, ya tiene más. Válgame. He vuelto. Hey, Rogue. He vuelto. ¿Qué pasa con Helman? Dos, por favor. ¿Dos? ¿Qué? Tú, a tu hueco. Quítate, 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 amigo. Ah, gracias. Espero que lo hayas encontrado. ¿Lo encontraste? No se ve a mucha gente con tu determinación. Se ve que lo necesitas de verdad. Es cuestión de vida o muerte. Tampoco se oye eso muy a menudo. ¿Lo traes para mí o para quién es? ¿Quieres dos nada más tú? ¡Hagas! ¡Vámonos! Ponte un trago. Disfruta. A tu salud. Salud. A bien, como quieran. Una tuya, niño. La necesitarás. Supongo que sí, ¿no? Muy bien. ¿Qué tienes para mí? No quiere hablar. ¿Qué le trajeron a la cigarros? Gracias, Nix. ¿Qué son? Reina del afterlife. ¿Quién lo habría imaginado? Te paso un pincho. La info no tiene desperdicio. Ok, bien. ¿Qué crees que nos echará un cabrón? Mira, la rogue de mis tiempos era una cabrón, una fría de cojones, pero se fiaba de su instinto. Creo que piensa que das la talla. Muy bien. A ver, ¿qué tienes? A ver, vamos a ver, a ver. La info, la info. Déjame meto el PowerPoint. El German no está en nómina de nadie. Al menos no oficialmente. Pero aparece en algunos archivos confidenciales de Kiandi. Filial de Kantao, una corpocina. Kantao lleva años usando la de tapadera para sus operaciones más delicadas. ¿Queda claro? Muy bien. ¿Puedes localizarlo? ¿Puedes localizarlo? Ponerle una diana es fácil, pero atraparlo es otra historia. Un mapa desencriptado de las próximas rutas de transporte de Kantao. ¿Y da Gelman en uno? El tema es, ¿en cuál? ¿En cuál? Mira las specs de este convoy. Qué raro. Un solo pájaro sin apoyo terrestre. No hay manifiestos de carga asociados. Ya sabemos que cuando le interesa, Kantao transporta movidas bajo cuerda. Pero mira la carga de este UVA. El sistema ya la ha probado, pero es muy poco peso. Sin duda no lleva carga a bordo. Pero hay una lista de pasajeros, una patrulla de seguridad de Kantao y un B. Traslado de Kianti. Nuestro hombre. Esa es la buena noticia. Estamos pisando terreno resbaladizo. Así que ojito. Qué bien, has conseguido la info muy rápida. Esos datos son alto secreto. ¿Chasqueas los dedos y te caen del cielo? Sé dónde buscar y qué tuercas apretar. Y no me gusta perder el tiempo. Sobre todo con preguntas estúpidas. ¿Y cuál es la mala? El punto de extracción. Mira, todo esto es el espacio aéreo de Night City. Ni de coña derribaremos el transporte sin que la pasma se entere. Y aquí estamos demasiado cerca de Kantao. Tocamos un pelo del pájaro y sus matones se nos echan encima. ¿Entonces dónde? Pero aquí Jackson Plains. Un corredor estrecho fuera de Night City y del alcance de Kantao. Supongo que es tu día de suerte. Una zona muerta. Lo trincaré allí. Necesitas a alguien que conozca la zona. Que monte el operativo y que consiga el equipo. Válgame. ¿Sabes de alguien? Un pájaro como ese sería un hueso de roer. Nada, ¿sabes de alguien? ¿De la zona? ¿Conoces a algún Merc Paleto? Solo a una. Pan Am Palmer. Ya no tiene el apoyo de su clan. Pero es una nómada auténtica. ¿Conoce esas tierras? Una nómada. Muy bien. ¿Y te ayudará? No le queda otra. ¿No le queda otra? No suena muy tentador. Ni para ella ni para mí. Lo tentador tiene un precio que no puedes permitirte. Lo que no puedo permitirme es cagarla y no trincar a Helman. Tú verás, es tu bolo. Esto me da mal rollo, V. No trabajo con marginados. Es raro. Los nómadas no suelen juntarse. Es cierto. Me suena raro. Los nómadas pasan de la ciudad y de su gente. Depende del clan, las conexiones, hasta donde estén de mierda. Pero tienes razón. Los aldecaldo casi nunca hacen negocios con gente de la ciudad. ¿Panan lo lleva de otra manera? Casi todo, por lo visto. Una nómada diferente. Muy bien. ¿Por qué tiene que ayudarme Panam? Me huele mal. Aquí hay gato encerrado. Panam me mueve material de vez en cuando. El último trabajito no salió según lo planeado. ¿Algún problema? Un desastre total. Perdió la merca y el coche. Panam hará lo que sea para recuperar la carga. Y con ella su dignidad la conozco. Oh. Vale, la ayudaré. Pero si no sabemos ni por dónde empezar. Yo sí lo sé. Ah, pues sí, ¿verdad? Tú sí. Entonces me utilizarán. No, ya, dímelo. Vale, empieza a largar. Rocky Ridge. Una pequeña ciudad abandonada a las afueras de Night City. Panam sabe dónde queda. Irás allí. Recuperarás la merca y el coche. Pero antes de que lo está, vas a llamarla. Te paso su número. Ok. Ah, por fin. Larguémonos de aquí. Da, Buten. Gracias. Muy bien. Buena suerte. Yo pensé que Johnny iba a hablar más a través de mí con Rowe. Pero parece ser que no fue así. ¿Este qué onda? ¿Qué hay que hacer? Negocios. Transporte de mercancías. Ir de A a B. Rápida y discretamente. ¿Te interesa? Ah, primero envíe el Currum Fixer. Soy todo oídos. Luego vengo. Ahí lo dejo colgado. Bien. Bien, gracias. Ah, en memoria de mi amigo. No, en memoria de mi amigo. Un viejo chum se ganó un lugar en el menú. El toraco chulazo del moño. Sí, fue una pena. ¿Recuerdas su bebida? ¿Su receta? Bosca con hielo, zumo de lima y cerveza de jengibre. Y una pizca de amor. Es verdad. ¿Y el nombre de la bebida? Un Jackie Wells. Cierto. Bueno, yo invito al primer Jackie Wells. Genial. Esto era lo que quería. Gracias. Gracias, Claire. De nada. Avísame si necesitas algo. Por cierto, ¿y si me dio el de este? Lo siento. Me tomaría una copa. A ver, vamos a ver si me puedo tomar una. Algo así. Se supone que aquí me pone esto. Pero entonces sí me pone algo así. En plan... No, esto lo pone preparado, ¿no? Bien, como... Ya, esto me lo da así. Bien. Este... Adiós. Como quiera ya tengo el Jackie Wells. Bien, primero vamos a llamar a... A esta mujer. A Panam. Uy. A ver, ¿qué es lo que dice? Vamos a ir saliendo de una vez. Uy, hola. Ay, estoy muriendo. Bien. Ah, soy Uve. Eh, Rogue me dio tu número. Me muero y hablo al mismo tiempo, ¿no? Ah, pues de muchas maneras. Pero bueno, olvídate de Rogue. Puedo ayudarte. Olvida, Rogue, un minuto. Quiero ayudarte. Ay, qué amable. Pero llegas tarde. Dile a Rogue que se vaya al carajo. Eso para tu loquero. Te llamo por el buga y la merca que perdiste. ¿Te interesa? ¿O vas a mandarme a tomar por culo también? Área de carga en Calle Bonita. Cerca del límite de la ciudad. Nos vemos ahí. Nos vemos. Muy bien. Hmm. Curioso porque a veces esas calles con esos nombres están bien feas. Pero bueno, vamos. Dos kilómetros. Uy, está medio lejos. Bien. Estas cosas están medio interesantes. Por lo menos no perdí tanto tiempo con la otra mujer haciéndole sus mandados. O sea, tenía el dinero. Para pagarle. Realmente el dinero aquí en este juego no sé para qué otra cosa funcione que para comprar coches. ¿Saben? Bueno, también para comprar armas y munición y cosas por el estilo. Pero fuera de los coches no hay como más cosas que digas tú. Ah, me voy a comprar otra cosa acá bien loca. O sea, tengo un coche más o menos. Y quiero seguir como juntando el dinerillo de las misiones que haga para comprar coches más rápidos o más poderosos. Por así decirlo. Quiero esperarme a ver si hay alguno con armas o algo por el estilo. ¿Wakako qué dice? V. Machote. Tengo una cuadra en la... ¿Qué? ¿Tienes que en la qué? Ah, me... ¡Ay! Oh, ese sí se ve medio acá, ¿eh? En fin. Oh, un coche. Bien. Hablando de... Nuevo Curro Turbo R 740. Sí. Bien, pues ya veremos si me compro ese carrito después. Realmente no me gustó tanto. Se estaba chido. Se veía rápido. Pero no sé qué tan bueno sea. Es que quiero uno que sea rápido, pero al mismo tiempo sea... ¿Cómo decirlo? Guerrillero. Acá de esos que digas... Ese está blindado, ¿no? Ese no lo podemos derribar con nada. Está bien pesadote, ¿no? Está bien pesado. Está bien blindado y acá, ¿no? Pero bueno, vamos a llegar allá. No creo que falte mucho. No, no me digas que no... Ok, bien, ya llegamos. Ya llegamos justamente de aquí. Vamos a ver entonces qué es lo que nos dice esta mujer. Hola, hola, woman. ¿Cómo estás? Bueno, todavía estoy muy lejos para hablarle. ¿Qué onda? Soy yo. Hola, mujer. ¿Eh? ¿Panam? Eres UB, ¿no? Sí. ¿Dónde está mi carro? ¿Dónde está tu qué? Espera, ¿qué? Rogue me dijo que podíamos ayudarnos mutuamente. Rogue dice que podemos ayudarnos mutuamente. ¿Cómo no me lo imaginé? Órale. Dime todo lo que sabes. Ahorita. O voy a decirle que se vaya la chingada. Oh, también es latina. Me cae bien. Tranquila. Eh, vamos. Tranqui. Tú no me dices qué hacer. Vale. Sé dónde encontrar la merca y el coche. Pero tú solita no los vas a recuperar. Y podrías incluso perder algo más. Así que busquemos una solución. Uf, ¿qué quieres? Ah, este, necesito tu ayuda. Hay que asaltar un transporte de Kantao. Va a ser chungo. ¿Cuento contigo? ¿Estás pendejo o qué? Lo dices por tío o por el curro. La ruta del pájaro de Kantao sobrevuela Jackson Plains. Eso nos viene bien. Sí, lo dudo. Habrá un tío a bordo. Tengo que hablar con él. Puta madre. A cambio, info de tu material y ayudarte a recuperar lo tuyo. ¿Hay trato? No sé. Yo... ¡Adiós! Uy, 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 uy. Algo me dice que está muy de malas. Pero si te quieres comer el pastel, primero quiero mi Thornton de vuelta. ¿En dónde está? Muy bien. ¿Por qué te importa tanto el coche? No, ya, no sé. El coche está en Rocky Ridge. Se supone que sabes dónde es. El buga está allí y la merca también. Nash, desgraciado, traga mierda. Te voy a quebrar. ¿Quién es Nash? Nash, ¿es tu chumba? ¿Te dejó tirada? No lo llames así. Vale. Tronca. Ex. Si acaso. Ese shift colero. Se chingó mi camión y la merca. Igual iba a tratar de venderla en Rocky Ridge. Ah, ok. Pues por fin se va a pinche desilusionar. ¿Sí, verdad? Rocky Ridge. ¿Vamos o qué? Aguanta. Tengo que pensarlo bien. Claro. ¿Y esta? Sí. Vamos a necesitar refuerzos. Tenemos que parar un momentito en el camino. ¿Y me vas a decir dónde? No aguanta. Tengo que llamar al cliente y convencerlo de que venda al cabrón. ¿Vas a seguir con esto a espaldas de Rogue? Los tiene cuadrados. ¿O es más gilipollas que la madre que la parió? Ah, ¿qué onda? Ya se va a pasar la merca en Rocky Ridge. La cosa es que el hijo de puta me engañó. Yo me encargo vos. Solo dame una oportunidad. Dame una oportunidad. A ver vos, no manches. ¿Cuántas veces moví cosas por ti y todo salió bien? ¿Y cuántas salió mal? Tienes mi palabra. ¿Después del anochecer? Ok. No, no canceles la cita. Pero no aparezcas. Yo me encargo de todo. ¿Meta preguntas? Claro que lo haré. Gracias vos. No te vas a arrepentir. Ah, muy bien. Nos conseguí más tiempo. Genial. ¿Con quién hablas? ¿Le vale con tu palabra? Ya, ya. No. ¿Quién es vos? ¿Qué coño es vos? Espero que no cause problemas. Vos es legal. De los calles 6. ¿Curras para las bandas? ¿Qué? ¿No se puede? Los ponquetos tienen que mover cosas. Necesito el baro igual que todos. Ah, es cierto, ¿verdad? Bien, ya vámonos. Entonces, ¿a dónde? Al campamento de los Sal de Caldo. A ver a la vieja guardia. Eso te mola, ¿no? Te vale madres. Aún tengo unos cuates ahí. El frente de este coche me gusta. Antes iba con los nómadas. Yo antes iba con los nómadas. ¿Neta? Nunca lo habría imaginado. Sí. Clan Vaker. Hace tiempo. No acabamos muy bien. Así que me vine a Night City. Entonces tenemos algo en común después de todo. Cierto, ¿verdad? Eh, Rogue me dijo que... Ya no te apoyan. Hmm. ¿Nos ayudarán? Bien, ya vámonos ya. Ya, Gute. Vamos. Súbete. Ah, ¿me lleva ella? Ok, bien. ¿En este trasto? ¿En serio? Bueno, tú manejas, ¿no? Digo, no sé. La estoy arreglando ahorita. Como que no quedó muy bien. ¿De dónde ha sacado este coche? ¿De dónde ha sacado el Bugha? ¿Del garaje de un adosado en Rancho? Sí, exacto. ¿Es un problema? ¿A mí? ¿Qué va? Para gustos los colores. Vete al carajo. Bien. ¿Cómo te metiste en este lío? El campamento está... Nah. ¿Cómo te metiste? ¿Cómo te metiste? El color estaba chido. El aromatizador y la sillita ya fueron de pilón. Relaja. No hablo del coche. ¿Qué te digo? ¿Qué no voy a dejar que mi socio me chingue y se salga con la suya? ¿Qué mi fixer me hizo quedar como pendeja? Ah, pues... Sí, verdad. ¿A qué diablos quieres al payaso del UBA? Ese payaso tiene info que necesito. Y se me acaba el tiempo para conseguirla. No dice nada. Creo que no dice nada. ¿Por qué Rogue no me dijo que sabía de Nash? Rogue? Es mejor ni pensar que se traerá entre manos. Carajo, no soporto a esa perra. Uy. Bien. Que le den a Rogue. A Rogue le chifla a manejar los hilos. Tendrás que preguntarle por Nash. No sé. Que le den a Rogue. ¿Sabes qué? Que le den a Rogue. ¿Por qué te rachas tanto por ella? Porque necesito la lana. No dejes que te mangone. No es la única fixer de la ciudad. Pero estás aquí porque te mandó. Sin dar el coñazo con el tema. Ni siquiera la conoces. Para nada. ¿Te dijo que fue ella quien me presentó a Nash? ¿Que se le olvidó mencionar que Nash es un Raffenship? Pues tendría sus razones, ¿no? ¿Sabe de los coches? Bien. Rogue tendrá sus razones. Igual no lo sabía. No. Rogue tendrá sus razones. Rogue no abre la boca sin pensar en los pros y los contras. Que largar y que no. Sí, ¿verdad? Pues sí que está medio enojada esta mujer. Bien. Podemos omitir el viaje, ¿no? Sí, vamos a omitirlo. Creo que ya no hay más preguntas. Entonces, bueno, ya. Vámonos. Vamos a ver si podemos terminar con esto. O acabar con esto de la misión de esta mujer. Primero y después hacerlo del convoy. Bien, salir. ¿Es aquí mero? ¿Qué me mandaron? Ah, ok. Bien, bien. Ajá. ¿Y este quién es? Ah, mi niñero. V, Scorpion y Mitch. Viejos compañeros. ¿Qué onda? Eh, eh, ¿de niñero nada? De niñero nada. Compañero de fatigas. Mmm, mmm. ¿Qué te trae por estas tierras, chica de ciudad? La gran ciudad se le ha quedado pequeña. ¿Tienes idea de cómo se va a poner el viejo cuando te vea aquí? Solo estoy de paso. Mejor que Saúl no se entere, ¿sí? Vamos, el tiempo corre. Tanam, tenemos poco tiempo. Ya sé. Los Raffen me chingaron. Y ahora me toca a mí, pero necesito ayuda. Vénganse. Nos la pelan a nosotros cuatro. Haríamos lo que fuera por ti, hermanita. Pero ahora no podemos. ¿Qué tal? ¿No van a ayudar? El jefe nos ha dicho que ni movernos de aquí. Y que pongamos los generadores en marcha. Ahora que han muerto las baterías. ¿Generadores? ¿No van a ayudar por unos pinches generadores? ¿Es neta? Bueno, si tenemos de verdad, nos los arreglaremos. Nos vendría muy bien la ayuda. Esta vez no. Nos necesitan aquí. No mames, no lo puedo creer. Viene noclada. Se quedan con brazos cruzados porque les dijo Saúl. Les valgo madres, ¿no? No es por Saúl, es por el clan. Ya lo sabes. Oye, no podemos irnos del campamento ni de coña. Pero, pero, Saúl no dijo nada sobre el equipo. Ándale, pues. Entonces necesito tu rifle y otras cosas mías. Lo que quieras. Y ten cuidado ahí fuera. Sí. Gracias, chicos. Agarraré el equipo y me largaré. Genial. ¿Te acompaño? Ya me quedo aquí. Ah, déjame ver qué es esto. ¿Me llevaste? No sé. Igual y un poco, sí. Ah, ok, bien. ¿Dónde estará su equipo? No sabía que aquí había zona de teletransportación. Vaya. Qué lugarcito, ¿eh? Esto ya está casi sin servir. Aquí hay gente muy rara. Uy. Todos aquí son muy sangrones, ¿no? Todos aquí como que no quieren hablar con nadie más. Bien. Mientras me llevo cosillas, déjame agarrar esto. Bien. Oh, qué riflesote. Muy bien, ¿y ahora qué hacemos? Simón, presa. Algunos cachivaches que deberían ser útiles. Agárralo. Y pensé que iba a ser el rifle. Listo. Eso es todo. Vámonos. Genial. Pues vámonos. Yo pensé que esto iba a ser diferente, pero bueno, solamente por cosas. ¿A quién le preguntó? ¿A ella? ¿Quién sabe? No, no respondimos nada. Pues no nos hemos arreglado con nadie, mi amigo. Nomás venimos de aquí a recoger cosas y nos vamos. ¿Te pasas por aquí luego? Ahí para la otra, Eli. Lo prometo. Oh, ¿la de Last of Us? Ah, ¿o qué no? Vámonos. Bien. ¿Y este lugar qué es? O sea, ¿qué era antes más bien? O sea, ahorita es un campamento, pero... Sí, sí, lárgate, ya. Ahí te ves. Muy bien, pues aquí la pongo. A ver, compre. Bien, aquí la dejamos, ¿no? ¿Y esto entonces nomás es para qué? Para ir a ayudarla con lo otro del coche, ¿no? Yo creo que sí. O no sé si este equipo sea para nosotros, o sea, para nuestro golpe. O para el de ella. No lo sé. Si todavía nos falta otro mandado. Parece que Miss y Scorpion te tienen cariño. Miss y Scorpion parecen majetes. Los mejores amigos de cualquier chica. Igual me quedaría en el campamento si fuera ellos. Que se chingue Saúl y sus generadores. Pero el clan es primero. Aunque... Yo no soy parte de él. Te sigue entretanto como si fueras una de ellos. Se preocupan por ti. Ajá. ¿Tú tienes a alguien tipo familia? Puede que pronto. Ahora mismo no. Pero igual es cuestión de tiempo. Claro. Pues sí, ¿eh? Bien, ¿qué sabes de Rocky? ¿Tienes un problema con la autoridad? Sí, ¿eh? Tienes un problema que te cagas con la autoridad. ¿Qué? Rogue, Saúl, ¿es vuestro líder? Su líder. Tenías prisa por largarte echando leches. Digamos que a Saúl no le gustaría verme. ¿Qué os pasó? Estamos en California porque prometió cambios para el osal de caldo. Aseguró que habría un antes y un después. Pero tú lo viste. No tenemos más que unas tiendas y un montón de arena. La chingada tierra prometida. Quería algo diferente. Mejor. Pero Saúl es un pinche cobarde. Va a arruinar al clan. Estoy segura. Vaya. ¿Ellos son veteranos? Eh... Sí, son veteranos. ¿Estuvieron en el ejército? ¿Scorpion y Mitch? Sí. En Panzers. Trabajaron en la última guerra. ¿Panzers? ¿Pilotaban esos transportes tochos? Scorpion pilotaba. Mitch estaba en seguridad. Ajá. Les dieron implantes de combate muy chidos y un friego de pesadillas horribles. Ah, pues sí, ¿verdad? ¿Qué sabes de Rocky? ¿Quién es él? Rocky Ridge. Es un agujero desierto y polvoriento en mitad de la nada. La gente se piró a Night City o se largó a tomar por culo de allí. ¿Así que sabes todo lo que hay que saber? Iban a construir una nueva ampliación de la interestatal cerca y darle vida al pueblo. Pero pues nunca pasó, claro. ¿Cuántas ciudades fantasmas como esa hay? ¿Cientos? ¿En todo el país? Miles. El otro día iba por la I-80. Estaciónate cuando se pone el sol y haya silencio. Y lo oirás. ¿Oir qué? El viento silbando por las ventanas tapiadas. Los cardos crujiendo en la tierra de arena seca. Así se mueren los pueblos. No con un golpe, sino con un gemido. Un lamento. ¡Ah! No, así voy a escuchar, ¿no? Cuando pase por ahí. Voy a quedarme estacionada y se vea. ¡Ah! ¡Ah! ¿No? ¿No es así? Bien, ya vamos a omitir esto. Creo que ya le pregunté todo. Ahí era aquí, en serio. Era nada más adelante. Bien. Esa antena. No sé. Esconde los dispositivos de la zona. ¿Qué? ¿Escanea? Ah, escanea. ¿Cómo los escaneo? ¿Ese es un dispositivo de la zona? ¿Cuenta como algo? Ah, ok, bien. Son las antenas. Bien. Tengo uno, dos y... Me faltaría uno más. Uno más que la verdad no alcanzo a distinguir ahorita. Igual está por esta parte, ¿eh? Hmm. Y son dos. ¿Ese será el tercero? ¿No? Dudo que Rocky Ridge esté más muerto que esto. Aquí no funciona nada. Ah, solamente... Ah, pues solamente cosas digitales. Yo pensé que antenas. ¿Encontraste algo? Eh, aquí no funciona nada. Pues no hay. Está todo cortado. Bueno, pues lo haremos funcionar. Los Raffens caerán después del anochecer. Les tendremos una sorpresa. Solo necesitamos que fluya algo de energía. Revisemos la subestación. Vale. Bien, pues vamos para allá entonces. ¿Este no será el pueblo donde empecé? ¿No, verdad? Por lo menos se parece. Ay, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Me lo llevo. ¿Qué era? ¿Plaga? Bien, ¿y esto? ¿Esto es aquí? ¿Qué es esto? Escanea el transformador. ¿Dónde está el transformador? Ah, es el que está acá. A ver. Ah, aquí está. Bien. Vamos a revisarlo. He encontrado los interruptores, pero no hay corriente. No te preocupes. Vaca. No sé cómo sorprender a los culeros. Yo soy la corriente, dice. Ok, no. Bien, vamos con ella a ver qué dice. Ah, ya sabes. La subestación transformadora alimenta a ese cruce. ¿Es cierto? El panel de control en la azotea. Le damos y todo se iluminará como un árbol de Navidad. ¿Entendiste? Entendí. Tú encárgate de la corriente y de los ship. Ah, una distracción. Me gusta la idea. Sí, me gusta la idea. ¿Una distracción de las de toda la vida? Ándale. Primero, no sabemos cuántos vienen. Seguro que son un chingo. Segundo, hay que abrirse paso y llegar a mi carro. Si vienen en grupo, no tendremos oportunidad. ¿Así que les damos un espectáculo de luces en el cruce? Sí, le daremos algo de vida a este pueblo viejo y polvoriento. En cuanto vean las luces, vendrán a comprobar quién, cómo y por qué. No va. Bien, primero encendemos la terminal de control de abajo. El equipo en la azotea es chatarra sin ella. Vamos a darle un empujoncito con la batería del carro. Eso servirá. Espérame junto a la subestación. Traeré el carro. Bien, vámonos. Esto se va a poner interesante, pero no sé. A ver, bien. Llegamos aquí, ¿no? Espera Panam con toda la subestación. En cualquier caso, chicos, yo creo que hasta aquí, justamente antes de hacer esto, porque luego se va a alargar más, creo. Pero bueno, hasta aquí voy a dejar el episodio de hoy. Muchísimas gracias si lo están viendo. Hacen un like, comparten, no se suscriben, se los agradecería muchísimo. Así que pues, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!